muy buenas a todos chavales bienvenido un día más de walking dead vamos a continuar por donde lo dejamos el último día vale después de encontrarnos a lily de que disparasen a jay y de que nos salvase un nota vestido de zombi vale o sea no han echado de erickson bayolet no ha salvado de lily como quien dice y siendo igual de payasa que siempre vamos a ver ok y aquí tenemos a jay hecho bicarbonato hostia puta que susto colega madre mía loco me lo puedo creer hermano la madre que parió me lo puedo creer hermano no lo habrás puesto cinto americano en una herida verdad máquina tú que eres médico de pueblo de estos rancios perdidos hermanos de dios easy easy where's our stuff my gun we lost it buddy who has got shot i saw they saved us yeah they did bueno bayolet shit shit ¿Qué es eso? Los walkers fueron enviados para ayudarte ¿Has enviado los walkers? Fue parte de un grupo Se llaman los whisperers ¡Hostias! ¡Hostias! No quería ser parte de eso ¿Puede? 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 Both of you. Gracias. ¿Tienes un nombre? Hace un tiempo. ¿Since? He dicho. James. ¿Por qué nos ayudaste, James? The people who attacked you. ¿Qué sabes de ellos? I know they steal kids. They took two last year. A común practice for them. They're at war up north. Their entire community against another. It's why they take people to make them fight. Train them. Use them. You would join their war. That's horrible. Yes. That's why I helped you. Thank you. Clem. Wait. Throw it. Distract them. Works just as well. And nobody gets hurt. Not us. Not him. Thank you. No, este era el Gandhi de los caminantes. Vamos, este era el Mandela. Todo muy bien. Save. It was difficult to send the herd in to save you. I didn't want them to die. So, James, do you just hang around in the woods saving random people? After I left my group, I wandered. First time alone, ever. Saw war everywhere. First against walkers, then against each other. Hoped it would be better here. Where are you from? Here? Or somewhere far away? Georgia. Long way from home. It feels like forever ago. It was. So, where are you from? Washington. The city or the state? The city. Dad ran a food truck. I helped. You've got a fever. His wound will need proper cleaning and medicine. If you're lucky enough to have any. The school has medicine, but I don't think they'll share it. That's why those people attacked you, isn't it? To get to that school. They'll destroy whatever they find. Bring more guns. More fighters. Take everyone inside. They won't be able to fight them off. You need medicine. You have to go back. Or you'll lose him. I'll go back. Convince them to help AJ. They'll take us back once they see him. They wouldn't turn AJ away. You hope? I'll help you get back. Past the walkers. A few more hours and we'll go. That's a few hours for you to sleep. I'll stay awake. You don't have to. Sleep. I'll keep watch. Okay. I will. What about you? Don't need it. Not tonight. Rest well. But she has a mask on the legs of AJ. That's crazy. Okay. Good night. Good night, people. Let's see. Let's see. Is he awake? Yeah. He's so hot. I can carry him. You're exhausted. No. I've got him. Hurt. Come on. We're almost there. Walker. Violet! Lewis! They came back! Look. You live out there alone, right? You could stay with us. I'm not ready. Honey. No puedo seguir llevando a ti. Voy a estar dentro pronto. Resto ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es eso lo que sucedió a Minnie y Sophie? ¿Los se convirtieron a los soldados? Sí, nos ocurrió también si no los detemos. Minnie no le gustó a matar a walkers. Mira este lugar, es una fortaleza. Con un poco de trabajo, podríamos hacer este lugar muy difícil de atacar. ¿Tienes realmente saber cómo hacer eso? Sí, yo era parte de una cifra en una ciudad llamada Richmond. Aquí, déjame mostrarles. Planifica la defensa. Tenemos una cifra muy fuerte. Tenemos que hacerlas muy difíciles para descargar. Así que los reyderes tienen que entrar a través de las puertas. Nosotros usamos barbed wire en la casa verde. La corteja es bastante abierta, no hay mucho cover. Deberíamos flipar las tablas de picnic, narrowar las paredes a través de ella. Así que sabíamos cuál es el camino. Al menos, nos dará protección si llegan a través de estas puertas. No, nos dará la cifra. Este es donde deberíamos hacer nuestro lugar. Hay solo una camino en, la frente. Y luego hay la gran central de la cifra. Si nos arreglar esa pared con trajes, podemos ir de vuelta aquí. Lurir en nuestros atacantes. Me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me da la opción de darle un guantazo y que gire como un blay-blay y lo voy a hacer. Violet no solo iría contra lo que todos hemos decidido. ¡Shh! ¿Puedes mantenerlo abajo? El niño pequeño está dormido. Su peor ya está abajo, Clem. Él va a estar bien. ¡Gracias! Solo le damos nuestra medicina también. Mitch, esas personas que dispararon a Luis. Están armando para atacar la escuela. Necesitamos la ayuda de Clem. Como lo que hacemos. Por todo lo que sabemos, ella es una de ellas. Ella no. Si te veías la cifra de su líder en la cabeza de Clem, te sabías eso. Lo que yo sé es que desde que ella apareció, ha sido un problema. Mira, entiendo que eres maravilloso de que perdiste un amigo. Pero tienes que confiar en mí. Si no, no tenemos una oportunidad. Me confiar en ti para poner un guantazo en la cabeza de mi cabeza. ¡Mitch! Clem va a ir a la iglesia para encontrar Barbed Wire y cualquier otra cosa que creemos que necesitamos para la lucha. Y tú vas a ayudarla. No, no. Sí, tú eres. Es demasiado peligroso para ella ir a la misma y tú estás bien en una lucha. Yo puedo ir, también. O sea, para mantener la paz. F***, Vi. ¿Por qué eres el que te llamas? Since no one else stepped the fuck up. These two will meet you at the gate, and you can head to the greenhouse once I've explained the situation. See you there. I'm so sorry, little dude. The place be okay. I... 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 Ok. Creo que no me entendí cuánto tiempo ha sido. Cuánto ha cambiado. No, no, no. No, no, no. ¿Vas a estar ahí sultando todo el día o harás algo útil? Bueno, necesitamos esa barbada. Debe haber otro camino. No puedo ver nada. Es demasiado condensación en el interior. ¿Condensación? Eso es una gran palabra para ti. ¡Suscríbete! No hay que leer ahí, ¿no? No. Sí. No. No debería de interrumpir su cabeza. Voy primero, no me interrumpo. Pensaba que lo luchas. Gracias, Clem. Hacerlo si uno lo grabara. O sea, llegaremos a lo pronto. Creo que sabremos cuando la puerta abierta. Va a romper la escalera, no? Ah no, vale. Si están todos cajapinos. Bueno, no casi. Vamos fuera. No tardes tanto, hija. No, no. Ok. ¿Los más walkers? ¿Habas de aquí? ¿Habas de aquí? ¿Habas de aquí? ¿Habas de aquí? Chica, calma. Estoy llegando. Voy a abrir la puerta. Cachofa de Jerusalén. ¿Qué dice? No, no. Yo no me como eso que me da diarrea. ¿Cachofa de aquí? Sí. Quizá sea útil. Oh baby, Carver sabe lo que es eso. Vale, ahí esta el alambre de pino, a ver. Vale, vale. 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 Vale, vale. ¿Qué te preguntes? Sabes, la idea de la barbada es muy inteligente, no te daré eso. Si esos malditos intentan encarar a la pared, se arruinaran los pies. Me gusta ver eso. Te parece muy contento. Puedes comer el mismo huevo blando, con muchas veces, antes de ir a la locura. Estas herbas van a hacer maravillosas para la moral. Espera y ver. Si me recuerda bien, hay un labo de la ciencia a través de esa puerta. Tal vez hay propane. A ver, ayúdame a mover esto. Vale. Por la puta madre que me parió. Me cago un toto muerto. Era tu payasa. Que susto matado. Me cago la host. No te hambre. Joder. Con la mujer de hierba esa. Si. Sí. Esa es Martín, nuestra médica en la escuela. Ella quedó cuando todos los otros salieron. Dios, ella se ve... Sí, está regular, desde luego. No puedo... ...me reconozca. Ella no es humana, ella es un caminador. Dios, ¿es realmente tan fácil para ti simplemente olvidar quién eran? ¿Qué no es para mí? ¿Estás bien? Sí. Solo necesito un minuto. Vamos, chicos. Ayúdenme a encontrar ese propano y podemos salir de aquí. Mira, ¿cómo hacer el propano? Mientras tú a la escuela no ibas ya, cuando había esto, ¿eh? A ti se te jodió el chiringuito mucho antes. ¿Para qué te has salvado, polla? ¡Ojo! ¡Pues, espero que hay gas en la escuela. ¡Pues, espero que haya gas en la escuela! ¡Pues, pues, 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 pues... ¡Pues, pues, 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 p Mucho para ti, ¿verdad? Ella fue la única que quedó. Ella nos vio por lo que nos era. Un montón de niños que nadie quería. Ella nos amaba cuando nadie más lo hizo. Como, realmente nos amaba. Sí, he conocido gente como eso. Creo que todo el mundo ha. Uh, Mitch? ¿Esto es útil? ¡Fuckin A! Hey, I was hoping there'd be one of those. That's an igniter. We can use it to create a spark. It's the last thing we need to blast those motherfuckers to hell. We should get back and tell the others. Not until we bury Ms. Martin. Barrier? Why bother? It's a walker. Help me drag it out back. We can burn it. No. Ms. Martin's the reason we're all alive. And? She deserves a proper burial here. Next to the greenhouse she loved. That way the others won't have to see her like this. She's been dead for years. There's no point. I'll help you bury her. It's the right thing to do for someone you cared about. Thank you so much. It's not a her. It's a walker. Fine. Whatever. I'm not wasting my energy on that thing. Bueno, chavales. Muchísimas gracias. A ver. Momento. I'll put a stone in the graveyard. Back at the school. Bet Ms. Martin loved this place. She'll be happy here. I'll make sure everyone knows you help me. That you've got a... A good heart. Under all that muck. Hey. Well, chavales. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo de The Walking Dead, ¿vale? Cuidado mucho. Esto está increíble. Nos estamos preparando para la defensa de Ericsson. Cuidado mucho. Hasta luego.